excelente noticia para la delegación mexicana ya que en el primer día cae el primer oro para la delegación mexicana gracias a paula fregoso en la modalidad pomsai individual femenino venía como tercera sembrada de hecho ella es campeona mundial de en taipei en 2018 pues logró una gran participación y la verdad que enhorabuena por esta chica se escuchó por primera vez el himno nacional aquí lo menciona a través de los distintos espacios de noticias y bueno también comentar que el bronce el primer la primera medalla lo obtuvo marco arroyo de michoacán en la modalidad igual pomsai individual masculino y la verdad aquí mencionan que paula fregoso obtuvo una puntuación de 7.660 esta es la segunda medalla para la delegación azteca en esa modalidad luego de que marco arroyo se colgara el bronce con 7.480 enhorabuena que bueno por esta por esta chica y la verdad lo hizo muy bien es un deporte de apreciación que de verdad es excelente y también comentar que ya cayeron otras dos medallas en maratón masculino una de plata y una de bronce hasta el momento la delegación mexicana tiene este cuatro medallas más las dos que ya aseguran bronce son seis oficialmente no las cuentan todavía la del es la del squash pero ya en un total llevaría seis medallas hasta el momento la delegación mexicana que bueno está entregando buenos resultados en medio de tanta corrupción y en medio de tantas situaciones que están haciendo los directivos pero en fin muy bien ahí está su entrenador de origen coreano y bueno enhorabuena por esta chica paula fregoso de méxico dándole una satisfacción a ella su familia su entrenador a sus amigos a la delegación mexicana me refiero a los deportistas no a los de pantalón o de traje porque eso es bueno ahí les dejo la información compas cuídense y saludos y